¿Qué te llevó a decidirte para llegar al Foto de Uruguayo a jugar por Peñarol? ¿Y si consultaste a algún colega uruguayo que hayas tenido con el Saboya Rodríguez? Lo que me llevó fue la decisión con la que noté que el entrenador había un mío, que los dirigentes se comunicaron con la gente que trabaja en el mío. Pienso que eso, más allá de las referencias que podía pedir después, fue fundamental para saber que el interés era real y que había un interés concreto en mí, en mi forma de jugar. Y bueno, obviamente después sí, tuve la suerte, casi todos los equipos de juguero en los años de carrera que tengo, me tocó jugar con jugadores uruguayos y preguntarles a ellos, y todos me dieron la misma referencia. Yo sé lo que significa este club, y bueno, escucharlo a ellos, más allá de lo que yo podía saber, de lo que ellos me dijeron, el sentirlo y vivirlo en la ciudad fue completamente distinto y bueno, hoy estoy muy contento y cada vez más convencido de que es la decisión correcta porque me parece que es una posibilidad que me da la carrera y el fútbol de jugar y representar a Piñerón. Estuviste compañeros y también técnicos uruguayos, ¿no? Completamente hablaste con Martín Azarte también. Sí, sí, hablé con él, una persona que le tengo mucho afecto, él también fue muy importante en mi carrera y él también me habló de lo que es Piñerón, de lo que es Uruguay, de lo que es la ciudad y me sirvió mucho, sirvió mucho para la decisión. Él me conocía, él me dijo que me iba a sentir muy bien, que me iba a sentir contento, que Piñerón es un club como para mí y bueno, yo todo eso que fui escuchando y lo que fui notando de los dirigentes más allá de generarme muchas expectativas, también me genera una responsabilidad muy grande y espero que ese interés que mostraron en mí y yo poder devolverlo día a día en los entrenamientos y en los partidos que me toquen jugar. Tomás, ¿qué sabés sobre este plantel, sobre los jugadores, sobre tus próximos compañeros, hay futbolistas importantes a nivel internacional? Sí, conozco a la mayoría, no soy de ver mucho fútbol y bueno, me enfrenté a la mayoría, a algunos los conozco que tuve la posibilidad de conocerlos afuera, de enfrentarlos y verlos un poco más seguido, a otros de enfrentarlos en el campeonato argentino, pero bueno, también dentro de las preguntas que hice, pregunté también sobre el plantel y me dieron las mejores referencias, es un plantel que viene armado ya hace bastante, que fueron llegando chicos nuevos que se acomodaron muy rápido y bueno, espero que también sea mi caso y que me pueda acomodar rápido para también una parte de darme más confianza a mí porque soy bastante, o de relacionarme muy rápido y bueno, eso me hace sentir bien. Tomás, acá, venís de dinámicas que nada tiene que ver con el fútbol uruguayo, me refiero un fútbol mucho más dinámico, ya sea en chileno ni en general, en europeo, ¿te podrás adaptar a este fútbol? Sí, sí, me considero apto como para adaptarme, me considero inteligente para saber cuáles pueden ser los cambios y cuáles pueden ser las acetas más notórias de ese cambio y espero hacerlo rápido, yo pienso que en el entrenamiento y el hecho de llamar. ¿En qué lugar del medio de la cancha te sentís mejor? ¿Características del fútbol? Bueno, siempre, desde hace un tiempo ya en mi carrera empezó siendo volante por derecha como un volante de salida o un carrilero y después, por el tiempo que me fui pasando más al medio para ser un volante de salida, esa es la posición que más me acomoda, es ser el primer paso entre la defensa y el medio campo. Pero bueno, como le respondía también a tu colega, me parece que es más depende de las decisiones del entrenador y ver en qué lugar él siente que le puedo ser útil al equipo y ahí acomodarme. Pero si tengo que elegir una posición es la de volante interno, o sea, por derecha, por izquierda, es diferente y ser protagonista a la hora de la salida de la vida. ¿Cuánto influyó en tu decisión de venir a Uruguay? ¿No? Que somos más parecidos a ustedes o no, en diferencia de Charco. Mucho, la verdad que mucho. Me fui muy chico de Argentina y bueno, uno se va más allá de que con el tiempo te podés ir acostumbrando, hay cosas que no te terminan de acostumbrar y son costumbres que no te las sacás nunca, entonces siempre fui muy cercano a los chicos uruguayos y ellos son cercanos a los argentinos estando afuera porque tenemos culturas muy parecidas y bueno, yo de hecho salí de la mañana a caminar por la ciudad o intenté trámite y trámite de ver la forma en que viven ya es muy parecido y muy parecido a Rosario que es la ciudad donde yo soy o la que más tiempo viví y bueno, eso también me da tranquilidad y espero disfrutarlo a la mayor cantidad de gente que le pregunté o que conocían Montevideo me dieron muy buena referencia me van a venir a visitar, eso voy a tener que tenerlo en cuenta y bueno, entonces me parece que uno juega como vive y si puedo acomodarme rápido en la ciudad eso me va a ayudar mucho para pensar nada más en jugar Bueno, y en estas primeras horas ¿qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Vos pensás de las referencias que tenías o de lo que viviste? ¿Qué te ha llamado la atención? No solo de la ciudad, sino de cada equipo del equipo, bueno, recién me acabo de conocer a mis compañeros y me tenía muy ansioso porque es algo que me ha insultado hacer lo rápido con un tema de integrarme lo antes posible y como le decía recién que te pueden dar referencia y uno puede saber lo que significa Peñarol pero vivirlo y sentirlo y ver la gente como me mira o las cosas que me dicen es increíble volver a sentir esa presión linda que te mete la gente en una ciudad como me tocaba vivirlo en Rosario es algo que me llena de energía y que genera mucha responsabilidad pero me quedo más con lo que te llega y el club bueno, ahora seguramente voy a hablar con el entrenador que también es algo que me gustaría hacer por un tema de conocerlo y mañana ir al estadio y empezar a ver cómo es el mundo Peñarol que hay cosas que de afuera no se ven antes de llegar hablaste por teléfono con May Mochera qué impresión te causó el técnico muy buena la verdad que es muy claro a la hora de hablar tanto de fútbol como de la negociación me manifestó el interés lo primero que le dije fue que tenía muchas ganas de venir y creo que todavía fue importante hablamos de las expectativas y yo pienso que si mi llegada a Peñarol tiene alguna expectativa mayor o diferente a la de cualquier otro jugador que haya venido para mí también venir a Peñarol me tiene una expectativa mayor a la de otros clubes que me han tocado ir porque me agarra en un momento de mi carrera donde estoy consolidado de la cabeza estoy consolidado de lo físico y nada más tengo que pensar en ganar cosas y pelear cosas importantes por eso siento que es un lugar fundamental para mí en este momento El Cebolla te puso tenés que dejar el alma y el corazón tenés que dejarlo todo por Peñarol resume un poco lo que te han contado sobre Peñarol y contame sobre tu relación con el Cebolla les he contado que antes me salude como ya, para que bueno, cumpliste los momentos más importante de mi carrera que fue llegar a Portugal todo nuevo para mí más allá de dos compañeros argentinos que eran Lucho González y Sandro López vivía en el mismo piso en el mismo edificio de Cebolla en el tercero B yo y en el tercero A constantemente con su familia mi familia trabajaba y no era fácil poder salir del pueblo para ir a Portugal entonces yo me apoyé mucho en él en su familia en los amigos de él en la familia de los primos y bueno quiere decir que desde ese momento ya vengo mamando lo que es Peñarol y bancarme partidos tardes y gritos y un montón de locuras que bueno yo la tenía también por mi equipo y entendía un poco su forma de ser después cuando llegué y fue pasando el tiempo y me fui intervisando un poco me di cuenta de que era normal que se viva así pero bueno él también fue fuerte en la decisión porque lo hablé porque me aconsejó porque sé que voy a estar relacionado con su familia porque ellos me ayudaron mucho y bueno quiero ir a la casa conocer el lugar que tiene su establecimiento y bueno ojalá tenga la posibilidad de que antes de irme de Peñarol jugar con él de vuelta porque lo considero un amigo Recién hablabas de tu familia que creo que estás casado ¿no? Hace bastante poco no sé ni con tu mujer Hace años puedo vivir con mi mujer acá Si vas a vivir claro eso también es importante de jugar Sí, sí ella me acompaña desde que me fui a Europa y bueno es importante para mí también porque es muy ordenada es mi compañera y bueno sé que estando bien y repito la frase anterior creo que viviendo bien y estando cómodo nada más tengo que pensar en jugar y eso es un paso adelante Tengo esta consulta para WOTV de Chile ¿Por qué evaluás que se dio tu salida de Católica y cómo era la relación con el técnico en los últimos tiempos? La verdad que fue muy duro para mí de estar Católica uno se cariña con las cosas me sentía parte del club ya fueron casi 5 años que conviví pasaron muchas cosas a veces las cosas malas te fortalecen y te unen mucho más que las cosas buenas pero bueno la realidad es que sentía desde el momento que comenzó este torneo que no era de gusto el entrenador más allá de jugar la mayor cantidad de partidos y cuando él lo pudo manifestar lo manifestó sacándome de equipo y poniendo jugadores que habían llegado entonces desde ese momento decidimos salir a buscar opciones y bueno terminó todo llegando a Peneroli y pensando de ahora sí lo dije ayer cuando salía de Chile que hasta ese momento estaba en realidad una mezcla de sensaciones hasta un poco triste porque yo ya tenía una vida en Chile estaba instalado y mismo mi esposa tenía su grupo de amigas y su trabajo porque ella había entendido un trabajo ahí y ya de hoy estoy muy contento y valoro un montón el recibimiento que me dieron acá y comienza y ya de hoy